Pues... Venga, vamos a empezar. Espero que no vaya muy muy mal. Qué bonito es, por Dios. La música me encanta. ¡Hola, Lorulet! Ah, vale. Así. Así está bien. ¡Hola, Lagos! ¡Hola, Shadow! ¿Qué tal todo? El brillo está a nivel que deseres. ¡Súper mega brillante! Vale, no, lo dejo normal. ¡Hola, Alfie! ¡Hola, y me encanta tu voz! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! En los bosques agrestes, con respeto y tristeza pronuncié en tu nombre. Nadie podía domar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste. Cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. De elegía para Hallowness, por Monomon, la maestra. ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Hola, Hombre de Hierro! ¿Lo vas a jugar en modo normal o en Alma de Acero? Es la primera vez que empiezo a este juego, así que no sé qué es lo de Alma de Acero. ¡Wow! ¡Hola, Eika! Llega el espectador más feo del mundo mundial. ¡No digas eso! Vaya, ¿qué era eso? ¡Hola, José Gamer! ¡Hola, Adrián! Tiene ojos huecos. Por eso lo de Hollow. Que no digas mundo mundial. ¡Tú sabes a lo que me refería! ¿Cómo estás? ¿Cómo está quién? ¿Yo? ¡Bien! ¡Gracias! Oye, me gusta cómo se siente el control. Voy a cortar hierbas a ver si es diamante. Perdón. Me he cargado una puerta. Perdón. Un juego de Team Cherry. ¡Oh! Vale. Hace bien de Link. Yo también tengo el juego. Me han dicho que me la da mucho. Vale, bien. No es un barranco. Y tengo ganas de... Me voy a esconder. ¡Eh! No puedo agacharme. ¿Por qué no puedo agacharme? Es un juegazo. Pues, a ver. Quiero, como si yo era de rango, debería saber que no es bueno dejar que interpretemos cosas libremente. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Si dije algo a interpretar raro, perdón. Me asusté. Hola. Interactuar. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando a los enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, mantén B para concentrar alma y curarte. Sabes perfectamente lo que hiciste. No me di cuenta. Luego lo remiraré y me daré cuenta, pero... Pues si es por aquí, vengo a romper esta cosa. Que yo la quiero. Pues... Sigo para arriba. Quiero pillar estas haditas. ¿Por qué me estáis dando de hostias y de abrazos? ¡Hola! ¿Qué tal? Pero no me pegue. ¿Por qué todo el mundo me odia en todos lados últimamente? En Sekiro todos me quieren matar. Aquí todos me quieren matar. ¡Ostras! ¡Un pincho! ¿Qué ahora te gusta? Creo que no es un Pokémon y necesito ponerle mote. ¡Uy! No, caminar mientras veo el chat. No está mal. Ni me gusta ni me disgusta. Vale. Cuidado con los pinchitos. Un poquito tarde, pero gracias. Me cayó un pinchito en la espalda. Me voy a curar. Mis vidas son máscaras de alien. ¡Hola, Mimi! No, yo quiero ser un Pokémon. Ya llegué, ya puedes empezar. ¡Hola, Raijar! ¿Qué tal? ¡Ay, qué ruido más bueno me hacen caminando! Me da mucha manía ir por el camino correcto porque yo quiero ir por el que no es correcto. Hola. Hola, señor. Hola. ¡Vaya! ¡Hala, qué guay! Tengo como dos vidas extras. ¿Por dónde vas? Acabo de empezar. Voy a ir por ahí cargándome el asado. Yo quiero eso. Estoy triste. Indignada me voy. ¡Ah! Pincho. Por ahí yo no puedo pasar. No llego, ¿no? Uy. Que me curo y no quiero curarme. Voy a ver si llego. ¡Yeeeh! ¡No! No es pelearse que este es un directo cristiano. Aún me da a veces a Ponita Shiny. ¿Qué hará? Sí. Tengo que... Dentro de poco haré un directo de pillando un Bulbasaur Shiny. A ver si... Si te pasas por ahí y te cambio el Ponita. ¡No, no, no! No quería caerme. ¡Wow! ¿Eso me hizo perder una vida o...? No, creo que no. Vale. Si me golpeas con el alfiler hacia abajo, puedes pasar por los pinchos. ¡Ah! Bueno. Hola, Cristian. Se me escaparon las mayúsculas. Pero debería saberlo ya, porque si no debería saberlo, me da cosita de hacerlo ahora. Bueno, ya lo sé. Soy una tramposa. Hago caso de sugerencias a la gente. ¡Uy, que me caigo! Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. No ocultéis vuestra auténtica forma en nuestras tierras. Dejad que admiremos vuestra majestuosidad, ya que solo de este reino podían surgir seres como vosotros. ¿Qué es esto? Furia de los caídos. Equipo un amuleto para activar sus potentes habilidades. Vale. Si un directo cristiano es una razón para pelear. Puedes saberlo ya, creo. No hay problema. Vale. Mecánica oculta. Entiendo. Thank you. Te debo de Libby sursign y no tienes que buscar. Es broma. Vale. Vamos a... Dejar de ver a Rango, ver a Quero, viceversa o grabar. ¿Qué dilema? Hola, Darian. Bienvenido. Aquí ya estuve, ¿no? ¿Esto es lo de las haditas? ¿What? Pero... Espera, ¿qué? Me acabo de confundir mucho. Está en el mismo sitio de antes. Sí, ¿no? Hola, Isaac. El ciclo sin fin. Quería ser directo, pero como de costumbre, empezaba antes y que ahorita yo no puedo porque eso significaría no verla a ella. Ah, porra, volví a caer fuera. Y eso que lo estaba intentando. Entonces... Aquí me dejé algo. Me suena que me dejé algo a los pinchos. ¿O no? Bueno, a paso. Creo que no me dejé nada. Ayuda, no puedo parar de poner este emoticono. Cómetelo. Si te lo comes ya no te lo puedes poner más. Está solo en dos de y con bichos. Pues... Me voy. A romper más cosas. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto se espera la tierra del rey y creador. Cruzad este umbral y obedeced sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización. El reino eterno. Hallownest. Igual debería llamar al timbre, ¿no? Vengo aquí y me cargo sus puertas. No puedo bajar la calidad del vídeo. Ah, ¿no? Hice lo de reiniciar el directo para ver si podía. Qué raro. Si te dejas algo no te preocupes. Tendrás que volver muchas veces. Entiendo. ¡Ah! ¡Au! Boca sucia. La ciudad desvaneciente. ¿Eh? Es un RPG. Ya más o menos hay rompejarrones para aquí igual. Sí. Saludos, viadero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo uno por uno a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae gente a las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. ¡Wow! ¿Quiero entrar a esta casa? ¡Oh, no puedo! Para equipar un amuleto, abre al menos amuletos. Vale. Tengo un amuleto, ¿eh? Uy, aquí. Encarna la furia y el heroísmo. La fuerza del portador aumenta cuando se encuentre cercano a la muerte. ¡Oh, mola! Para todas vuestras necesidades cartográficas. Abriremos pronto. Iselda y Cornifer. Vale. Supongo que por ahí es por donde tengo que bajar. Así que voy a ver si aquí hay algo interesante. No sé de qué me sirve romper todas estas cosas. Sí, en total no me dan nada. ¿Qué mastico? He estado saliendo mucho, pero es mucho líquido. Todavía no estoy masticando. Una puerta de piedra con una cerradura simple. Tú rompes, sienta bien. Sí. Ah, aún no puedo entrar. Pues nada, me tiro por el pozo. ¡Wii! Uy, este pozo no era. Este. ¡Wii! ¡Hola! ¡Yay! ¡Hola, soy George! ¡Soy Jorge! ¡Perdón! ¡Hola! Romper cosas no sirve de mucho salvo los muros y esas cosas. Entiendo. Pero es que se siente tan libre. Libre. Se rompen las cosas de manera tan guay aquí. ¡Wii! Quiero ir para la derecha ahora. No, no me cure. ¡No me cure! No sé cuándo se necesitan motivos para romper cosas. Ahí, es verdad. Tiene razón. Qué mala soy. Quiero ayuda, que no sé qué es ese líquido morado. Es humo de uva. No te preocupes. Supongo que me cansaré algún día de romper cosas. Pero hoy no es ese día. ¡Hola! Sitio al aire libre. Donde parece que hay algo importante. Paso de eso. Sigo caminando normalmente. Adiós. Vale, ya entro. Ya entro. Ya entro. No me peguéis. Yo he echado mil horas ese juego y nunca me canse de romper. ¡Uy! Hola, señor espada Jean. Hola. Qué interesante encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. Eres bajito, pero pareces fuerte. Soy Quirrell. ¿Quirrell? ¿Eres el de Harry Potter? Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros. ¡Hola, Ryoca! Un gran huevo de piedra que ya es en el cadáver de un antiguo reino. ¿Y ese huevo está caliente? Ciertamente desprende una aura única. Parece una cara. Se puede abrir. Está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades. ¿Esto es una nueva serie? Sí. Una nueva serie en directo. Está de cine y mago. Poderoso. Cuidado. Vale. No hay nada que romper por aquí. Que sitio más aburrido. Me voy. Me voy. Creo que este es un catalán indefendista. ¿Por qué? Me estoy dejando muchos caminos porque se puede ir por todas partes. Eso me pone muy nervioso. Toma. Toma y toma. Me cabreo con los bichos. Ese me quería embestir. Wow. Ja. Te pillé, pincho. Sabía que iba a caerte. Dinero. Coge el dinero. Ah, ¿qué dinero? ¿Me dejé dinero? No me puedo dejar dinero. El dinero es vida. ¿Dónde está el dinero? No veo el dinero. Ya no hay dinero. Oh. Referencia a hermanas de saque. Entiendo. No sé por qué me apetece jugar contigo con Krustolubur. A mí hace tiempo que no me apetece. Sé que no juego meses. Yo también. Un sitio. Ay, mi madre. Hay tantos caminos que me estoy dejando que me estoy poniendo muy nerviosa. El dinero desaparece cuando cambias de cuarto. No me di cuenta de que había dinero. Ay. Hola. ¿Qué tal? No me di cuenta de que no me apetece jugar contigo con Krustolubur. Entierra pálida y ligera a mi madre. Y entierra con los ojos cerrados a mi padre. Entierra de dos en dos a mis hermanas. Y cuando cabes, entierra también mi persona. ¿Conoces esa? Esa es una de mis favoritas. Podemos cantar otra cosa si prefieres. Empiezo a cantar y te sigo. Seguro que tienes una voz pre-preciosa. ¿Qué haces aquí abajo? Por cierto, si has venido en busca de riqueza, mira a tu alrededor. Estas minas están repletas de riqueza. Hay mucho para todos. Coge un pico y un y te. Voy a cenar, bye. Adiós, colapso. Este bicho da un poco de mal rollo. Bueno. ¿Dónde hay un pico? Me quiero unir. ¡Vuala! Estas joyas me las quedo. Creo que no me sirven, ¿no? Solo las rompo y ya. ¡Ah! Ascensor, puedes bajar a por mí. Gracias. Mucho mejor un pico. A tope con el maica, sí. Uy. ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Un punto de guardado? Bueno. ¿Cómo un cáterpi puede echar zumo de uva? Porque se lo comió. Si el cáterpi comió zumo de uva, es normal que eche zumo de uva. Eso te da cosas de esas blancas. Ah, energía de esta alma o como se llame. ¡Hola, David! Se recarga lo blanco de arriba a la izquierda. Entiendo. No, 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 no. Si se está derrumbando, se termina de derrumbar cuando yo también... Cuando yo no estoy, ¿eh? Oh, no hay camino. Bueno, pues. Oh, no. ¿Qué pasará en el suelo? ¿Eh? Oye. ¿Me estás llamando flaco? No. No se derrumba el trampa, sí. Eso sí que no me lo esperaba. No. Pues paso. Oye. 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 ¡Wiii! Necesito un poder que no tiene. Eso que lo resuelva el aquí del futuro. Vale. Hay una puerta ahí abajo. Hasta luego, bicho. Dinero. 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 No voy a volver a dejar dinero nunca. Es que... Se cae. No puedes tener un aura de atracción de dinero como en algunos RPGs. ¡Hala! Eso le ha quitado más. Qué raro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A veces me da miedo aquí ahora de notar que te gusta caer a ti. Soy cruel y... ¡Ostras! Vale. Ese parecía más peligroso, pero... Está bien. Están tristes todos. ¿Por qué sois unos bichitos tristes? Sed felices, leño. Se ha caído el dinero a los pinchos Riz Dinero. ¡Dai! 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 ¡Ja, ja, ja! Es porque son autónomos. Sí. Son autónomos. ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué carita triste me trae! ¡Lo quiero! Pero creo que no puedo llegar a él. ¡Ay, no! Bueno, supongo que necesitaré cosas. ¡Ostras! Me he cargado un carruaje. Dar un grito. ¡Sí! ¡Ay! No me ataque mientras leo el chat. Mosca voladora rara. ¡Tain, tain! ¡Jijiji! ¡Qué divertido! ¡Tengo que hacerlo más! ¡Ya llega el directo a tiempo! ¡Hola, Adri! ¡Jijiji! ¿Por qué eres tan mona? ¡I'm not mona! ¡Quiero ir saltando de bicho en bicho mientras les pego! ¡Jijiji! ¡Hala! Ya habéis hecho explotar a alguien. ¡Ya! Es oficialmente un directo, Kiarístico. Se ha caído un dinero, pero no tengo ganas de bajar a buscarlo. Bueno, vale. Le estoy bajando yo, ¿eh? No es que me haya caído. Lo he hecho a 3D para ir a por el dinero. Uh, no he frotado yo. Es verdad, Cruxito siempre sale mal parado en estas ocasiones. Bien. Bien. Hay tantos caminos, por Dios. Suelo llevar la cuenta en mi mente de los caminos por los que no he hecho para luego deshacerlo. Y seguirlos todos. Pero hay tantas cosas que me estoy poniendo nerviosa, de verdad. El camino del peregrino. Viajeros de Hallowness. Descended por las verdes espesuras y las arboredas fúngicas hasta la ciudad. En el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán. Y las preguntas hallarán respuesta. Vale. ¡Uy! ¡Hola! ¡Oh! Vale. ¡Eso es trampa! No puedes simplemente hacerte a un ladito y pasar. Ah, no se lo puedo devolver. No le puedes tocar ese enemigo todavía, lo suponía. Me voy. Estoy enfadada con ese enemigo. Tiene un lacer de piedra o algo. Pues voy a subir. Voy a subir mucho. Voy a subir hasta que no pueda subir más. Ah, mira una puerta. ¡Qué guay! ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¿Te mato? Vale, no. ¿Qué te pasa? No puedo hablar con él. ¡Hola! ¡Ey! Vale, pasa de mí. No voy. No le mates, pobre agresiva. Es que... Es que... ¡Uy! Vaya, me pegaron y se quedó medio sordo. El pobre. Le dan siempre... Igual es una oreja. Es solo oreja. ¡Hola! ¡Eh! Pero... Pero no te vayas, oye. ¡Hola, Telucario Master! Espero no saltarme... Saludar a alguien. Pues voy a subir por aquí. ¿Qué? ¡Ah! He vuelto. Vaya, por Dios. Vale, pues me voy. Otra vez abajo. Te he construido una cadena, ¿no? ¡Qué majo! ¡Es verdad! ¡Eh! ¿Dónde está? Que le quiero dar las gracias. ¡Ah! Se acaba de salir un personaje muy improbable. ¡Ah, sí! ¡Ah! Tienes suerte de que aquí no puedes cargarte la peña como andar solo. La habría liado. Entonces aquí le puedo pegar a quien me dé la gana, ¿no? Yo quiero hacer explotar gente. Pues usa... Usa comandos. En los comandos siempre acaba explotando a alguien. ¿Por qué eso no lo puedo romper? ¡Ah! Me he enfadado. Ya está. Rompe el entrero de la cadena para que vuelva. Vale. Si vuelvo a pasar por ahí lo hago. Lo que pasa es que no sé si lo podré pillar porque nada más... Además me da un poquitito de espina. Estuve ahí construyéndome... ¡No! Estuve ahí construyéndome el letrerito, la cadena y todo feliz. ¿Quién se ha caído por un pozo? ¡No! Pues ahora iré por debajo que creo que antes fui por ahí... No. No, antes fui por abajo. ¡Necesito un mapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Quiero sentarme aquí a comer con alguien. Hola, ¿puedo comer contigo? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ostras, que es agresivo! ¡No! 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 ¡No me seas! ¡No! ¿Qué me dijiste? ¿Por qué eres tan malo? Oye, yo solamente quería comer aquí tranquila contigo y... ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Será? ¡Quíti, muera! ¡Wow! ¡Oh, dinero es grande! ¡Hola! ¡Ay, por Dios! ¡Qué mona! Dile que viene en son de paz. No, no me hace caso. Más tarde veo en el directo. Vale, Telucario, gracias por pasarte. Mátalo, no. Se te escapó. ¿Qué? ¿Se me escapó? ¡Hola, la primera! ¡Eh, gracias! Tenías que trincharlo como un pavo. ¿Tenías que matarla? Vuelve con la roga anciana, guiño, guiño. Vale. Supongo que no tengo que matarlo, ¿no? Es majete y mono. Nah. Vale. Gracias, Rioca. ¡Masuta, te lo hago! Voy a caerme por aquí. ¡Wiii! ¡Socorro! ¡Estoy atrapada! ¿A que puedo subirme? No, no. Este juego consiste en liberar oruguitas. ¡Oh! Pues yo quiero liberarlas porque son monísimas. Son tan... ¡Oh! Me asusté por el pincho y me pegaron. Ah, debería curarme y eso, ¿no? ¡Hola, Sacroxito! Creo que se está bien este juego. Vaya, digo, se te pega. Me ha cazado. Eh, aquí no era donde estaba el tipo ese. Sí, ¿no? El que no me dejaba pasar. Sí, porque me acuerdo de la oruguita esa de ahí arriba. Vale. Entonces, por aquí no es. I need a mapa. I need a mapa, mapa, mapa. What do I do without a mapa? Hoy he visto la de Mortal Engines. ¿Cuál? ¿Es una peli? La, 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 la. La, 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 la. Pues, si no puede ir por abajo, pues supongo que irá por la derecha. Si te encuentras las orugas te dan cosas, pero son secundarias. Aunque no me den cosas, yo quiero liberar a las peques. Espérate. ¿Yo ya vine por aquí? ¡Ay, Dios mío! Mi sentido de la orientación nulo. Espérate. Entonces, por aquí ya está, ¿no? Vale, será para la derecha. Sí, de ciudades móviles que se comen otras ciudades. ¿Qué? ¿What? Ah, aquí también vine. No tengo mapa, ¿verdad? Verdad. No puede sentir la estima por ninguno. Tu personaje no siente. Pero yo sí. Yo seré sus sentimientos. ¿Por el gigante? Está más cerca. ¡Ah, por Dios! No quiere subir. Ah, pues creo que por ahí no... No sé por dónde ir. Por la izquierda, a lo mejor. ¡No! Esa zona no. Me pone triste. ¡Oh! Vaya. Yo creo que todavía no puedo hacer nada porque no estoy le suficientemente gorda. Tendré que comer un par de cosas antes. Menos mal que te restricen las excesas de la zona. Pues no tengo ni idea por dónde es, así que iré por la izquierda. Lo rompo todo, 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 lo rompo todo. ¡Ya estoy de vuelta! ¡Va, lo colapso! No puede sentir periósis. Yo seré sus sentimientos. Me enseñaré atrapado llorando. Voy a matar. No, es que... Es que como no me hacía caso, a lo mejor podía llamar su atención pegándole. Soy mala. Soy mala gente. Soy marbada. Marbadísima. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Uy! Me pego. Por aquí ya vine, ¿verdad? Aquí estaba el señor llorando. A lo mejor tengo que venir aquí. Ah, vale. El tipo ese. Sí, sí. ¡Wow! ¡Qué susto! Por aquí abajo creo que ya fue. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Porra! ¡Ah! Aquí me matan. Puedo caer la ruga y he liberado una. ¿Dónde estaba? I don't remember. ¡Oh! ¡Aquí no he entrado! ¡Qué rápido se me recupera lo de curarme. ¡Uy! ¡Ah, mira! Y aquí me dan más. Solo arriba es posible. Vale, luego voy. Estoy explorando por esta zona a ver qué hay. Voy a poner tortura al catarpeak y no me gusta. No, los catarpeaks son majos. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! Tengo que darle más rápido. ¡Cúrate! Ahí está. Ahí arriba tengo como un coso que me cura, ¿verdad? Aún no puedes pasar por ahí. ¿Qué no? ¡A que yo paso! ¿A que paso? ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya no le puedo pegar a esto! ¡Oh! ¡Oh! Quería pasar. ¡Ups! ¡Vale! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vale! ¡Está un lío en Montepío! ¡Me están timando nunca! ¡Ya pasé! ¡Ups! ¡Vale! No pasa nada. Estamos bien. ¡Ay! Aquí no hay nada. Me han timado. Vale. Vale. Puedo mirar hacia abajo. Eso es bueno. Vale. ¡Ay! Vale. Estamos bien. Estás rompiendo el juego. ¿Qué pasa? No te mueras ahora, consejo. Gracias. Es un buen consejo. Ha roto el juego. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Quiero curarme. Pero no tengo todavía suficiente coso. Se supone que todavía no debería ir por ahí. Ah, ¿no? ¡Oh, bien! ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame cosa! Espero que encuentre un banco pronto. ¡Ah! ¡Uy, qué susto! ¡Dinero! ¡Dinero! Vale. O sea, que ese sitio es por donde casi me caigo. Casi me devuelvo otra vez a la zona de pinchos. ¡Hola, Kiera! ¡Hola, Nebo! ¿Qué tal? ¡Qué tensión! ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡Ahora tengo miedo! ¡Ah! ¿Qué es eso? Hola. ¿Qué tal? Vale. No me pise, porfi. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me pegó? ¡Uy! Vale, me voy a curar. ¡Eh! Me estaba curando. Eso es trampa. ¿Qué me está dando? ¡Ah! Que tiene una patita que me ataca. ¡Oh! No me había dado cuenta. ¿Qué hará? ¿Ya? ¿No puedo leerlo todo, José Gamer? Estoy jugando. Leo lo que puedo. ¡Hola, Lodule! Me he vuelto. Pues... ¡Eh! Se me ha roto la cosa esa. ¿Cómo la recupero? El suelta lava. Es la lava. Ah, si piso la lava. Entiendo. Sí, chile. Visita hasta aquí el templo. He escuchado que es un edificio extraño. Yo jamás me atrevería a entrar. Los más valientes de nosotros fueron una vez a rezar. Dijeron que se sentían en paz tras los muros. Al poco tiempo dejaron de ir. Me pregunto. ¿Qué cambió? Tengo una cosa rota. A ver. A ver. ¿Qué pasó? Tienes que volver donde estabas y creo que no podrás. Tengo que volver donde estabas para recuperar la cosa. Ah, volver. Vale. No me acuerdo de por dónde era. Pero hice todo el dinero. ¡No, mi dinero! Uy, 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 uy. ¿Era por aquí? Sí, era por aquí. Vale. Entonces, la lava que suelta en el suelo también me hace daño, ¿no? Uy. No debí de... ¿Quién no tiene checkpoint? Checkpoint. Uy. Vale, no leer mientras camino. Checkpoint, ¿dónde? Cuidado, no te puedes recuperar tanto como antes. Ah, vale. Claro, porque lo tengo como medio roto, ¿no? Vale. Salvados no, guardados. ¿Qué pasó? Tiene puntos de salvado, pero... De guardado, pero es un poco. Tengo puntos de guardado. Vale. Tened en cuenta que empecé este juego hace 40 minutos. O sea, no tengo mucha idea de lo que estoy haciendo. Hola. ¡Ah! ¿Por qué me pega? Yo no te he hecho nada. ¡Eh, mi dinero! ¡Yay! No, no, que me lío con el inglés. Con el inglés se dice 6. Entiendo. No sé cómo se parecía a mí. Entonces, ¿creéis que puedo volverme a enfrentar a esa cosa o...? Me da un poco de miedo. No sé si deberías ir a matar a ese boss. Ahora lo inteligente es irse. Bueno, va. Volveré en un futuro. Supongo que necesitaré habilidades y cosas de esas, ¿no? No llego. Sí, un mapa. Entiendo. Pues supongo que me vuelvo por donde vine, ¿no? Hola, The Legend. Recupera lo blanco ahí. Ah, por la oruga ahora. ¿Lo blanco dónde? Ah, allí. Bueno, ya es tarde. Si eso vuelvo ahora. No. Au. No sé si puedo volver. A ver, voy a recuperarme. A ver... Ahí abajo. Voy a espirrungar. Sí. Aquí está. Con la cosa. Esa cosa, ¿cuándo se recupera? Lo de... Lo blanco es solo lo que le puedo pegar cuando salgo de zona. O cada vez que me muero. ¡Uy! Que había pinchos ahí. Vale. Se recupera el matar enemigos. No, pero digo... En la estatua esa que te da cosas blancas. Cada cierto tiempo o cuando muerdas. Vale, tengo que morder cosas. ¿Sabes que saliste? En el dead. ¿Qué es el dead? Dead. ¡Ah! ¿Lo de 9 no es 9? Vale, pues... Supongo que volver aquí luego. Salto, salto, salto. No me gustan esos que vuelan con trompita. ¿Morder? Sí, eso es lo que le... ¿Viste la película donde los perros dicen no? Eso es un... 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 Eh... ¿Juego de palabras de esto? ¡No, no, no, no! Vale, llegué. Viva. Las moscas. ¡Sí! Son horribles. ¡Uy, que me caigo! Al menos recuperé mi dinero. Eso es bueno. Hay los dineros que los abandonan. Es que solo es un dinero. Bueno... Los dineros desaparecen. Se ponen ahí a parpadear y se van. O solo cuando cambias de zona. Es que si no saltaran tanto... Porque los dineros se van por ahí. ¡Ay, por Dios! Hola, te he recuperado un bebé. ¡Uy! ¿Dinero? ¡Gracias! ¿Y cómo sabes que fui yo el que te lo trajo? A lo mejor simplemente estaba por ahí y me acabas de dar dinero. ¡Mamá! Sí, se van parpadeando. Vale. La habitación secreta. ¿Dónde? ¿Cómo se hacía un comando? Eh... Si pones exclamación hacia abajo. Comandos. Te salen todos los comandos que hay. Pues... Ya no sé por dónde vas a ir. Voy al banco. ¿Dónde está mi banco? ¿Banco? Ah, míralo ahí. Supongo que esto es como un punto de guardado, ¿no? ¿What? Ya no soy un Pokémon. Ha tocado lo de... ¡Ay! ¿Por dónde no he ido? A ver. Pensemos. Romperlo todo. Romperlo todo genialmente. ¿Qué? ¿Algún sitio por aquí? A lo mejor... Eh, ese, ese. Creo que ahí no he ido. Seguramente sí. Pero... Veamos. ¡Fuera mosca! ¡Fuera mosca! ¡Fuera mosca! ¡Fuera mosca! Y fuera dineros. Puedo exclamación y no me sale nada. Exclamación, comandos... ¿Todo junto? Y entonces ahí te dicen los comandos que puedes usar. Pues... No sé si he ido aquí. ¡Ah, sí! Es donde la oruguita. No, en serio. Necesito un mapa a la de ya. Ahí sí has ido. Sigue abajo del todo. Vale. Voy abajo del todo. Sereis mi mapa hasta que encuentres uno. El ultra instinto de Mimi. ¡Wiii! Este es el sitio por donde no... ¡Eso ha sido sucio! El sitio por donde no podía ir, ¿verdad? ¡Oh! ¡Muchas gracias, Jorge! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué amable! ¡Ah, hola! ¿Has venido a explorar estas preciosas aunque viejas ruinas? Si es así, ignórame. Me encanta explorar. Perderse y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. No me sale nada. A lo mejor es porque estoy en el móvil. Poned con exclamación comandos. A ver si sale, chicos. Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? ¡Sí, dame mapa! ¡Por Dios! Comandos con ese. Otra vez. Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Comprar un mapa? ¡Por supuesto! ¡Mapa! ¡Qué barato, ¿no? Un mapa puede ser útil, pero el sol no te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una brújula a mi mujer y Zelda. Acaba de abrir una nueva tienda de mapas en Boca Sucia, en la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú. Incluso venderá alguno de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelvo a verla cada vez que termino de cartografiar una zona. Siempre se alegra tanto de verme. Ah, o sea, que me das un mapa, pero no me dice dónde estoy. Ya empezamos con Twitter. ¡Mimi! A ver, ¿el mapa era? ¡Qué guay! Estoy caminando con el mapa. ¡Qué mono! ¿Venás otro? Por cierto, ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Te pido disculpas. Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta sin otra compañía, que tus pensamientos se te olvidan los modales al conversar. Me llamo Cornifer y siempre me ha encantado explorar el mundo. En cuanto clacioné del huevo, me echan a andar y dejé a mis hermanos, hermanas y a mi pobre madre atrás. Por eso, en cuanto pude, me mudé con mi esposa a Boca Sucia. Un reino vasto e interminable que explorar justo delante de casa. ¿Quién podría resistirse? Bueno, te dejarás ir con tus viajes. Con algo de suerte volveremos a vernos. Cuídate y te vaya bien. Nadie me miraría con desaprobación por pegar a Minibits. ¡No! ¡No suspeguéis! Uy, que me mato. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ey! ¡Ey! Esos pinchos quietos. ¡Qué mal explotado! Bueno, a veces te toca a ti, a veces le toca a lagos. Casi siempre le toca a Cuxito. Pero explotar es parte de la vida. Quiero mis dineros. ¿Por qué me tiráis los dineros al suelo, eh? A ver si consigo pasar un directo entero sin explotar. ¡Anda! Ah, me lo pusieron ahí para que lo viera, ¿no? Bueno, voy a por mis dineros primero. Que ahora que sé que puedo comprar cosas, los quiero más. Poco cruzó. Pobrecito. ¡Yey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tú eres nuevo, no? ¿No me escupa? ¿Será? Ven aquí. ¿Yo qué quería? ¡Ostras! ¡Hay mucho! ¡Wow, wow, wow! Bueno, no pasa nada. Ahora no saldrán cuatro, ¿no? Ah, que era como un... Un mini reto. Vaya. Pues supongo que iré por la puerta que se me acaba de abrir, ¿no? No le voy a hacer un feo. ¡Hola, Bobax! ¿Qué tal? Uy, es que me caigo. ¡Quiero mi dinero! ¡Dame mi dinero! Uy, el pincho. Uy, qué mal rollo me da esa cosa. En el spore mientras te veo. ¡Ey, el spore mola! ¡Hostia, bicho de escupe! Gracias. Gracias por el apoyo. El dinero se muere, los pinchos. ¡Uy! Vale, pues pa'lante. Pues sigo pa'lante. ¡Hala! Esto parece peligroso. No puedo... No. No puedo ir por ahí. Bueno, pues vendré por aquí. Se me está antojando jugar. Todo el mundo jugará a Hollow Knight. Nada, solo hay que ver los gusanos esos. Pero dan mal rollo. En serio, estoy... Yendo por tantas bifurcaciones... Aquí no, no, no... ¡Un banco! ¡Un banco! Mío. ¡Bien! No, tranqui. No hay comandos de katana aquí. Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. Incentar Geo. ¿Esto qué es? Esto es para viajar, ¿no? Cada vez que te sientas en un bar... En un banco se actualiza el mapa. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Mola! ¿Qué es lo que he hecho? Si esto... Esto es para volver a casa. Porque si es para volver a casa, no quiero. Pero si es para activar una parada, sí. Eh... ¿Qué es, chicos? Paga, paga. Vale, vale, pago. ¿Oh? ¿Oh? Una campanita. ¡Qué guay! ¡Ah! Hola. Eres amigo, ¿verdad? Saludos, pequeñín. Ha pasado una eternidad. Es la última vez que oí el tañido de la campana de una estación. Ha retumbado por los ciervo caminos y me han traído hasta aquí. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado y he olvidado muchas cosas. Pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervo caminos... Ciervo caminos extienden hasta las profundidades de Hallownest. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma. Te llevaré a donde tengas que ir. ¡Oh! ¡Guay! ¡Mola! Bueno. Viajar es gratis. Si es gratis me voy a comprar aquello. Efe. ¿Qué ha pasado? Estaba al mismo nivel. A veces miro el chat y me pierdo. ¡Oh! Este es el sitio. No. No, espera. No tengo ni idea de qué sitio es este. Ah, ahora sí. No, espera, no. ¿Qué? Oh, vale. Voy a Boca Sucia y compro la brújula. Así te podrás ver en el mapa. Vale. A ver si me da el dinero. A ver, la tienda estaba creo que por allá. Corre. ¿Por qué no corre? No hay un botón para correr. Exijo un botón para correr. A ver. No. No. Uy, es aquí, ¿no? No, esta era la otra. La otra cosa. No, sí, es aquí. Ya no puedo dar a hostia de ser por la muñeca rota. Vienes a comprar un mapa. En realidad es mi marido con quien deberías comerciar. Pero vaya sorpresa. Está ausente explorando ahí abajo. Apareceré ocasionalmente para traer mapas nuevos para la tienda. Pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí. No tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma. Veamos qué tengo para vender. ¡Brújula! ¡Bien! Totalmente recomendado. Si tienes problemas para orientarte en el laberinto, prueba este muleto. ¡Venga, va! ¡Genial! Pluma. Si quieres actualizar tu mapa con las nuevas zonas, que explores. ¡Venga, va! Marcadores. Para registrar bancos. Registrar capullos. Capullos. Vendedor. ¡Oh, mola! ¡Gracias, señora! Cruzo, compañero. ¿Qué te has tomado hoy? ¿Qué pasó? Entiendo. Las muefas se equipan en el banco. ¡Oh! Pero no tengo más, creo. Tenía una. Siéntate en el banco para ponerte cosas. Vale, a ver si tengo más cosas. ¡Ah, sí, tengo otra! Esta cuando la conseguí. ¡Ah, la brújula! Vale. Pensaba que era una pasiva. ¿Y la pluma? También es una... No, no. No, no. No, no. Solo no es el mundo cuando te has reído con la palabra que fui yo. Es que me hizo gracia. ¿Dónde estaba? Ahora puedes verte en el mapa. ¡Eh, mira a mí! ¡Si estoy ahí! ¡Hola, yo! ¿Qué tal, yo? Mira, señor. Tú no estás en el mapa y yo sí. ¿Lo ves? ¡Ja! No tienes una brújula. ¡Pringao! Es aquí, vale. No podéis conmigo. Eres cruxito contra el mundo. Uy, me caí. Me tiro un alupto, quizá. ¡Bú! Vale, pues... ¡Eh! Un bujero. Ah, espera. Que por aquí ya vine. Sí, por aquí ya vine. Estoy 100% por aquí no es. Seguro de que vine. Ahora eres mío. Ya te capturaron, cruxito. Estoy huyendo una luga, creo. ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está su oruga? ¡Oh! Le tendría que haber dado para abajo. ¡Porra! ¡Cúrame! ¡Cúrame! Aquí hay una luga, ¿eh? ¡Eh! No me engañáis. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah, mira! ¡Abrí las puertas! ¡Qué bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Te encontré! ¡Ay, qué mona! ¡Es que me encantan! Quiero estar rompiendo el juego sin saberlo. ¿Por qué? ¿Qué hice ahora? ¿Por dónde va exactamente? Lindaray, voy por... Por, por, por... No sé. Acabo de conseguir el mapa. Entonces, más o menos, me estoy orientando. Creo que maté a un miniboss. ¿Puede ser? Era un señor que... Me estaba con una espada grande intentando dar... ¡Eh! ¡Uh! ¡Hola! ¿Te pareces al de antes? ¡Eh, sí! Uno como este. A lo mejor era este. Los bosses vuelven. ¿Eres el hermano gemelo del otro? ¿O es que has vuelto de la tumba? ¡Bien! Creo que es el hermano gemelo del otro. Porque me suena que había una mesa aquí. No es un boss. No, un boss no creo. Un boss es como aquel que me reventó. ¿Pero un miniboss? ¡Ay! No me pegue. No me pegue, señor. Caballero. Es un miniboss común. ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! Eso va muy rápido. No le pegue. Solo quiere abrazarte. ¿Seguro? Parece ir con... A ver esas intenciones. ¡Uh! Esto sí que tiene pinta de escenario de boss. ¿Por qué no hay nada? Quiero romper eso. Bueno, pues me piro. Hola. 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 Ese va más rápido que el otro, ¿eh? Hola. 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 Vale. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Ostras! Vale. Perdona que me ponga en un sitio mejor. Si no te importa. Me voy a curar. ¡Ey! Tienes que esperar. Vale. Estoy en un mal sitio, creo, ¿eh? Ah, gracias. Gracias. Eres muy amable. ¡Oh! ¡Eso trampa! No sé curarme en este juego todavía. Toma. Toma. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué gracioso! Otra, 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 otra. Vale. ¡Uy! Sí, se parece al otro. ¡Uy! ¿Pude pasar? Pensaba que no. Vale. Cuando lo hace sin saltar es cuando hace la onda expansiva esa. Interesante. Ahora va a ser onda. Vale. Vale. Ahora suelta la cabecita, suelta la cabecita. ¡Ay! Toma, 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 toma. ¡Jijiji! ¡Ay, Dios! ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo se pone, eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Perdonad, pero ahora no os estoy pudiendo leer por razones. Comprensible. ¡Ay! ¿Olé? Cabecita, 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 cabecita. ¡Ay! Ahora se va a cabrear, ¿verdad? ¡Uy! ¡Ostras! ¿Estás bien? ¡El pobre tiene una lanza clavada en el culete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder, me da un poquito de pena! Emblema de la ciudad. ¡Guay! ¡Oye, abuso! ¡Qué hará, Naitor! Venga, tú puedes que ahora quemas todos, gracias. Lo has matado como has podido. Eso es trampa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, vale, lo de cuando se cayó. ¡El pobre! ¿Y eso? ¿Qué? ¡Ostras! ¡Muchísimas gracias! Eres muy generoso, en serio. Muchas gracias. ¡Uy! A la primera, bravo. Gracias. ¡Uy! Se me escapó la cosa esa. Bueno, la dejé vivir. De verdad. Sí. Pues muchísimas gracias, Jorge. ¡Dineros! ¡Oh! ¿Ya me puedo comprar otro marcador? Uy, cofre. Sí. Creo que... ¿Seré capaz de hacer wild jump? ¡Uh! Si consigo alguna mejora de wild jump. Ahora me matan. ¡Oh! ¡Activo la palanca! Y ahí arriba, ¿qué hay? Ajá. Me da un poco de mal rollo todo esto. Seis de horas adorado y así, ¿verdad? ¿Qué, qué? ¡Oh! ¡Qué majo! Entrar. Venga, vamos a entrar al sitio peligroso. ¡Oh, un banco! ¡Mío!